Nosotros pagamos el precio de su guerra. Y que la adicción grave no es a la de... Un poco antiimperialista, anti-yanque. Ustedes hacen negocio con la... Que esa belleza está regada por torrentes de sangre. Bueno, muy importante el discurso de Gustavo Petro. Saquemos la imagen de la Asamblea General. Vamos a empezar a ver cómo reacciona el mundo, porque realmente es un discurso muy fuerte, lleno de energía, con unas convocatorias gigantescas, continentales y globales, a unirse y a revisar definitivamente la guerra contra las drogas. ¿Cómo le recibes tú, Ana? Me parece... Lo primero para decir que siempre ocurre muchas veces que uno oye a ver a la Petro, pues es que su destreza como orador en un escenario que además amerita toda la pomposidad de un buen orador. Pero también creo que fue un discurso en el que él tenía la clarísima intención de ser, de generar una posición antagonista entre la periferia del mundo y el primer mundo. Todos los nombres como eso han venido cambiando, pero le estaba todo el tiempo hablando diciendo nosotros pagamos el precio de su guerra contra las drogas, nosotros pagamos... Una frase que me impactó mucho, nosotros le servimos para llenar los vacíos de su soledad. Y él está generando ese discurso de antagonismo entre quienes imponen la guerra contra las drogas o quienes dictan el orden mundial y quienes reciben o recibimos las consecuencias. Y pues, por supuesto, los llamados a acabar con la guerra contra las drogas, que en ocasiones se sintió casi un poco antiimperialista, anti-yanqui el discurso. Hablando también de las adicciones, de la soledad en los países del primer mundo que alimentan la guerra contra las drogas, y hablándole al primer mundo también, especialmente a Estados Unidos, de los mismos problemas que tienen allá a raíz de la guerra contra las drogas, de la población afroamericana, digamos, predominantemente presa, del negocio de las cárceles. Y yo creo que también es un poco un chapó que tanta gente se hurló del discurso del decrecimiento económico en redes sociales, pero termina siendo un chapó a eso también, que es un poco, o quieren de verdad proteger la selva, pues la primera forma de proteger la selva es acabar la guerra contra una mata, que es la hoja de coca. Me parece que es un discurso sin duda poderoso, no sabemos qué consecuencias vaya a tener, pero es un discurso en el que está diciendo muchas cosas y cosas muy importantes. Y la está diciendo con todas las letras, Ana, decirle hipócrita a las superpotencias desde el podio de las Naciones Unidas, frases que seguramente van a ser recordadas, decir que un millón de latinoamericanos han sido asesinados y dos millones de afroamericanos están presos en Estados Unidos como consecuencia de esta droga, y que la adicción grave no es a la droga, según el discurso del presidente Petro, sino al dinero y al petróleo. Nada más hipócrita que la guerra contra las drogas. No pueden ustedes excusar sus culpas echándole las culpas a una planta. El discurso que empezó con un tono profundamente lírico, evocando tal vez a García Márquez hablando de la tierra, de uno de los tres países más bellos del mundo y de la tierra de las mariposas amarillas, termina mezclándose con esta violencia diciendo que esa belleza está regada por torrentes de sangre. De verdad, un discurso singular, yo creo que va a merecer comentarios. Voy a empezar a mirar cómo están registrando las agencias internacionales esto. Y por favor, continúa, Anita. Se llama, se llama, es un llamado, yo creo que tal vez el llamado más certero que ha hecho un mandatario colombiano, tal vez, ante un escenario internacional para acabar la guerra contra las drogas, porque por supuesto somos uno de los países del mundo que tiene mayor legitimidad para hablar sobre la eficacia o consecuencias de esta gesta mundial. Santos lo había hecho de una manera un poco más tímida, tal vez, más santista, pero Petro lo hace también de su manera grandilocuente, lírica, como dices tú, y también un poco apelando al problema de las drogas en abstracto, no solamente a la guerra de las drogas, habló un montón del consumo, a qué se debe el consumo, y pinta también a las sociedades que consumen drogas y que las consumen en altos niveles como sociedades, digamos, que están llenas de nada, de soledad, que tienen problemas sociales que suplen con las drogas y que eso genera, por supuesto, unas consecuencias nefastas para los países productores como lo es Colombia. Y también es, y también es, digamos, para preguntarse cuál será la consecuencia, si alguna, del tono de Petro frente a relaciones diplomáticas de trascendencia para Colombia, por ejemplo, en muchas ocasiones dices, yo les demando, yo exijo, nosotros pedimos, ya no es una postura de, oigan, que estamos reflexionando la guerra contra las drogas, tal vez fracasó, sino está diciendo ya, digamos, no vamos a sostener más esta forma de luchar contra las drogas. Yo creo que... Un discurso, además, con una condena a lo que llama la codicia del norte, la codicia del primer mundo, en un momento muy emocionante y además muy claro es cuando dice, ustedes hacen negocio con las medicinas y se enriquecen con las vacunas. ¿De qué se trata? ¿Por qué estamos buscando la guerra cuando el propósito común debería salvar a la humanidad? No habrá paz total si no hay justicia social, ni la guerra contra las drogas, ni ninguna otra guerra le sirve al hombre. Sí, y es muy interesante. Yo también estaba siguiendo el discurso por escrito, las mismas ediciones que hace Petro al hablar, porque lo leyó casi todo igual, pero le iba cambiando cositas y eso muestra su talento enorme para expresarse en público y su inteligencia de un discurso que si no lo escribió él, seguramente pues lo suscribe en su totalidad y lo maneja a la perfección. Sí, de verdad es una gran pieza, o sea, independientemente de que uno esté o no de acuerdo con las palabras del presidente, es una gran pieza retórica este discurso. Está perfectamente armado, aparte de un concepto general, muestra todos los desarrollos en el contraste entre la lucha contra el narcotráfico y lo que es la realidad de nuestros países versus lo que califica como codicia en el primer mundo y cierra diciendo que si no se cierra esa brecha de injusticia jamás habrá paz. Sí. Un poco diciéndoles ustedes quieren tranquilidad, quieren naturaleza, quieren que sobreviva la especie humana, cambien deuda por vida, cambien deuda por naturaleza, cambien deuda por paz, no envenenen el ambiente a nombre de la codicia del primer mundo. Muy fuerte, un gran discurso sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas, independientemente de cómo le caiga a uno, está perfectamente hilado de lo que tú dices, es decir, pasar de la idea de que somos un país hermoso, de esa vocación garcía marquiana de la belleza colombiana, inmediatamente lo hila con la selva, nuestra riqueza en términos de biodiversidad y por supuesto de la hoja de coca y todo lo que eso deriva y si uno se fija, sí son cosas que están todas hiladas y son temas que se siguen entre sí y yo creo que es brillante la exposición que hace independientemente de la consecuencia que pueda tener en términos diplomáticos. ¿Tú crees que los gringos escuchan esto y se molestan? Pues yo, a ver, Ana, hubo una reunión la semana pasada de funcionarios colombianos con dignatarios de la Casa Blanca. ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Permíteme, voy a buscar mis apuntes, pero pues por Colombia estuvieron el canciller Álvaro Leiva Durán, el ministro de la Defensa Iván Velásquez, la vicecanciller Laura Gil y ellos hablaron de la necesidad de buscar un segundito. Y porque ahí estaba con Petro Leiva y estaba con Petro el ministro de Educación Alejandro Gaviria. Sí, y la ministra Susana Muhammad que estaba sentada atrás y vi que tenía el aparato de traducción, o sea, estaba oyendo el discurso del presidente Petro posiblemente en inglés. En esa reunión en la Casa Blanca que te contaba en donde un poco se anticipó lo que iba a ser el discurso estuvieron varios funcionarios de primera importancia en el manejo del tema de Colombia en la Casa Blanca. Wendy Sherman del Departamento de Estado, Jonathan Feiner, subasesor adjunto para la seguridad nacional del presidente Biden, Brian Nichols, el primero de antinarcóticos, la cuarta persona en mando del Pentágono y después hubo una reunión con el secretario de Seguridad Nacional de Homeland Security, el secretario Mallorca. Esto, esto, pues digamos, es súper interesante porque el discurso del presidente Petro, el alcance de sus palabras, no tomó por sorpresa al gobierno de Estados Unidos. Desde hace unos días lo anunciaron el señor Feiner que estuvo en esta reunión de la Casa Blanca con dignatarios colombianos, también había venido a reunirse con el presidente Petro. Él es una persona bastante particular, es un hombre egresado de la Universidad de Harvard, donde tú también estudiaste, Anita, después hizo un posgrado en leyes, el JD, el doctorado en la Universidad de Yale, trabajó tres años como periodista del Washington Post y después empezó a trabajar en el gobierno y ahora es el segundo del asesor de seguridad nacional. Inicialmente se pensaba que las afinidades de Petro por un tema idiomático iban a estar más con el asesor Juan González y todo, pero parece que hubo un clic entre ellos, según me dijo uno de los asistentes a la reunión, en esa reunión que se hizo en Bogotá, que tuvo su desarrollo hace unos días en Washington con la asistencia de los dignatarios colombianos ante este grupo de funcionarios americanos y que tiene su primer desenlace en este muy fuerte, muy enérgico discurso de Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo no recuerdo el discurso de Belisario Betancur, tengo que decir que no lo seguí, pero de los discursos de presidentes colombianos ante Naciones Unidas no recuerdo uno más fuerte y más caracterizado que este. Sí, de acuerdo. Tal vez recuerdo el de César Gaviria en 1990 que tenía que ver exactamente con esto, pero por la vía contraria. Colombia decía hemos entregado la vida de nuestros mejores hombres, de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara Bonilla, de jueces, de policías que se han inmolado para defender, para librar esta guerra a nombre del mundo. No nos dejen solos. Aquí es un cambio, es el mismo tema, 32 años después, pero un discurso mucho más enérgico, diciendo solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Un llamado a la acción directo y un discurso muy fuerte. Sí, antes decía que Santos también había sugerido algo temáticamente similar, no con el mismo ímpetu ni la misma claridad, pero había hecho también una reflexión sobre el fracaso de la guerra contra las drogas. Y no sé si tú te fijaste, Dani, que dice desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Yo creo que ese también es un gesto porque no lo está reconociendo como una invasión. Él está básicamente diciendo esto también es una guerra. Yo creo que hay que diseccionar el discurso para ver muchos puntazos que da Petro ahí sobre su posición en política exterior muy interesante.